Muy buenos días, estamos con usted de nueva cuenta en este portal interactivo de i.com en la entrevista política. Le agradecemos que se esté comunicando con nosotros y todos los correos y todos los chats se los hemos contestado, esperamos darle satisfacción a las dudas que usted nos presenta, a los comentarios que también les hacemos llegar a quienes entrevistamos. La entrevista política, usted que nos ha seguido o quienes no nos han seguido pero por primera vez entran a este portal i.com hemos buscado entrevistar a quienes han hecho de la política la actividad creativa, la actividad honesta, la actividad de trabajo que conlleva indudablemente el destino del Estado de Colima. Hemos entrevistado a jóvenes, hemos entrevistado a quienes cargan ya el peso de querer aspirar a ser candidatos al gobierno del Estado y el día de hoy tenemos la gran oportunidad de tener con nosotros, de que nos dé el tiempo para esta entrevista política, a un joven, a un líder sindical, un líder que se ha hecho en los movimientos sociales, laborales, que ha permeado en la clase trabajadora todo lo que es la lealtad, lo que es la defensa de los derechos y principalmente buscar la calidad de vida del trabajador. También ha tenido la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional como presidente, ha sido diputado y actualmente pues es el diputado que anteriormente se llamaba el coordinador, ahora es de junta de gobierno, de concertación política y de muchos aditivos o calificativos que se ha dado pero está en el Congreso como diputado. Y nuestro amigo Martín Flores, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acceder a esta entrevista política donde ponderamos verdaderamente a la política y vamos a hablar de política. Bienvenido Martín. Gracias Miguel, es un gusto y un honor estar en tu portal de internet interactivo con los colimenses y punto com donde nos permite que interactuemos con los colimenses. Por supuesto que lo que has comentado hoy, proemio a esta entrevista nos compromete más que son las responsabilidades efectivamente públicas que hemos tenido y hoy al frente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios que en otras legislaturas se denomina junta de coordinación política efectivamente pues tenemos la responsabilidad de llevar a cabo las propuestas, buscar los acuerdos políticos y sobre todo generar el trabajo legislativo al interior del Congreso buscando siempre que se privilegie la propuesta, el acuerdo en beneficio de los colimenses. Actualmente el Congreso pues tiene un trabajo muy representativo y hablemos principalmente de la reforma política. Se ha dicho, se ha comentado, hay una exposición de motivos muy importante dentro de la iniciativa y ya en el decreto donde se habla de la participación ciudadana. Se habla de 100 por colima, se habla de los partidos políticos, pero en el momento en que se aterriza el acuerdo vemos que pues nada más se menciona porque pues no hubo eco para los diputados de representación proporcional donde había una propuesta de llegar a disminuirlos, no a desaparecerlos porque bueno la pluralidad democrática así lo establece desde Reyes Heroles cuando eran los diputados del partido. No se logró, la mayoría relativa, el número de diputados también no hubo disminución, la representación proporcional pura que bueno algunos partidos, algunos ciudadanos establecen dentro de los cabildos tampoco se llegó a gestar y principalmente lo que ha causado algo de incomodidad en los jóvenes es que sigue el mismo tipo de requisitos para llegar a aspirar a la candidatura de gobernador o gobernadora que deben de tener 30 años cumplidos. Hay iniciativas donde se presentó para disminuir la edad y tampoco entró. Es decir, se tomó casi lo de México, lo del Congreso Federal, se buscó adecuarlo a la estatal y lo demás comentan que no se hizo mucho de esa propuesta. ¿En qué consistió todo esto, Martín? Bien, en primer término expresar que la integración del Congreso, si mal no recuerdas, se fue construyendo desde hace varias décadas. Iniciamos con 7 diputados, después 12, después 20 y de 20 pasó a 25. Y esos 25 debemos de tener en cuenta que es a partir del año 2000. Estamos hablando de hace 14 años. Cuando nosotros propusimos la reducción de diputados, nosotros teníamos que ver que estaba la percepción ciudadana y varios partidos políticos del PAN de que había sobre y subrepresentación en el legislativo local, que había distritos sobre representados o había habitantes del Estado en una demarcación territorial, por darte el dato, el distrito 3, el distrito 1, 2 y 3 de Colima, esos tres. El distrito, los distritos de Manzanillo, 11, 12 y 13, sobre todo el 13. El 13 y el 13 y el 8 de Villaguerres son los de mayor representación. Hoy, con una determinación de la Suprema Corte que acatamos y que tuvo que llevar a cabo técnicamente y aprobarlo por consejo del Instituto Electoral, la nueva redistritación, que te marca 16, los mismos 16 distritos, pero ahora con una representación promedio de 40 mil habitantes, 42 mil habitantes. Esto nos pone un piso parejo a todos. Y eso nos da una nueva geopolítico electoral, que nos obligó a replantearnos el tema de la disminución de diputados. ¿Por qué? Porque entonces nada más teníamos la opción de disminuir plurinominales. ¿Y qué pasaría? Las minorías estarían subrepresentadas o no tendrían voz en el Congreso. ¿Por qué? Porque tendríamos 16 de mayoría y podríamos tener 7 plurinominales, que era la propuesta del PRI, la cual no fue aceptada por la redistritación. Cuando se deja atrás esa parte de la sobre y subrepresentación, queda superada con la redistritación. Luego entonces se justifica plenamente que haya un equilibrio entre los diputados de mayoría y los diputados que representan a las minorías o también la parte proporcional que un partido político obtuvo en votos, pero no lo tiene representado en el Congreso. ¿Qué hicimos? Acreditamos en los hechos mayor equilibrio en la representación del Congreso. Certeza al electorado. ¿Por qué? Porque deberá de contar cuando menos con un 3% del partido político que aspire a tener un representante en el Congreso local. Pero también le damos seguridad a los partidos políticos que luchen, que busquen los votos y que convenzan a la ciudadanía de tener voz en el Congreso al privilegiar el acceso de las minorías a los puestos de diputados plurinominales, a los cargos de diputados plurinominales, porque bastará el 3% de la votación total emitida para diputados locales para que ellos accedan a una curva. Esto implica que cuando menos con los resultados históricos seis partidos vuelvan a estar representados en el Congreso local. Aquí, disculpen, déjame hacerte una pregunta. ¿De la votación total o de la votación efectiva? ¿Ese concepto es lo que... Es importante. Es importante. En este momento es de la votación total porque es lo que marca la Constitución. Pero viene la reforma secundaria, la ley secundaria, y esto nos va a mandar, a decidirnos también por ese 3%. Nosotros estamos con el 3% para no generar esa parte de incertidumbre electoral por los votos que se eliminan para asignar diputados plurinominales, que son los votos nudos y los votos de los partidos políticos que no alcanzan el 3%. Entonces nos vamos a ir por la votación válida efectiva, el 3%. Eso le permitirá a los partidos políticos, en igualdad de condiciones, competir en las elecciones para tener una representación del Congreso local. Si bien es cierto que en el 2000 se veía muy vasto el Congreso o sobre representado, hoy el equilibrio entre mayorías y minorías me parece que a Colima le viene bien. Por eso, esa fue la decisión que se tomó. Obviamente que hay voces y hay opiniones. Sin embargo, hoy por hoy podemos acreditar que los distritos, los 16, tienen una representación que a algunos municipios no les gustó. Sin embargo, es la más justa, la más equilibrada y a la que tenemos que sujetarnos todos los que aspiren a participar en el siguiente proceso electoral de 2015. Por cierto, es algo muy importante en la reforma. La elección será el primer domingo de junio, para que en el consciente ciudadano se vaya quedando presente que ya no será en julio, que será el primer domingo de junio, que es el 7 de junio, el domingo que habrá elecciones para gobernador del 2015, para gobernador, para ayuntamientos, para diputados al Congreso local. Y ese mismo domingo, en elecciones concurrentes, estaremos eligiendo a los diputados federales, a dos de mayoría por colina. Entonces, me parece que es un avance en cuanto a buscar equidad y una democracia participativa con representatividad equilibrada. Por otro lado, en lo que se refiere a los requisitos para elegirse como gobernador, son los que establece la Constitución de la República. No vamos más allá. Nos deja la potestad de modificar la edad solamente. Los requisitos los marca la Constitución de la República. No los marcamos desde el legislativo local. Y la iniciativa que presentó el PRD fue posterior al dictamen. Y yo se los planteé. Y eso lo debo de decir aquí. Y qué bueno que me hace espacio al grupo parlamentario del PRD que lo hiciera con oportunidad antes de elaborar el dictamen. El dictamen se le presentó al PRD. Y posterior al dictamen nos llega una nueva iniciativa cuando los trabajos de las comisiones ya habían concluido. Lo cual no nos permitió y no hubo condiciones para regresar el dictamen a comisiones y volver a empezar. Nos pareció ya no oportuno. Esa fue la circunstancia. Se les durmió el caballo. Sí. Llegaron tarde. Pero además ya no tenía objeto discutir algo que no entró a debate o análisis y discusión. Porque así es la deliberación en las comisiones. Y hay que respetar también el trabajo de comisiones y el proceso legislativo. Pero si se vuelve a presentar esta iniciativa, se le da entrada, se le da... Se le da entrada. Porque estamos todavía en un proceso de ajuste. Nada más una cosa importante. 90 días antes del inicio del proceso, que será en noviembre, se adelantará. 90 días antes, o sea, que a más tardar en julio, tenemos que sacar la reforma a la ley secundaria. 30 días antes, tenemos que sacar la constitucional. Entonces, el tiempo ya está caminando. O sea, no nos quedan más de estos 10 días. Si en 10 días se presenta la iniciativa, podría... Pero tu opinión de que se disminuya la edad o no... Porque mira, estamos viendo y tenemos... Le digo la bienvenida. De entrada, le digo la bienvenida. De entrada, tú lo comentaste. Es que bueno que Jimena Puente esté en un cargo de representación nacional. Tenemos en el Instituto Nacional de la Juventud a otro joven. Tenemos como subsecretario a otro joven. O sea, como que los jóvenes están impulsando. No hay por qué detenerlos. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Bienvenida a la iniciativa. Bienvenida. Y se le va a dar... Si se presenta. Sí, sí, sí. O sea, estamos comentando. Si el proceso legislativo lo permite, la discutiremos. Si no, no lo permite porque los tiempos no les dé. También lo... ¿Y tu voto sería a favor de que se reduzca? Lo dije desde el principio. Que sí. Sí. Lo dije desde el principio. Muy bien. Muy bien. Y por otro lado, hay otro tema muy importante en la reforma político electoral. El de las candidaturas ciudadanas. Es un anhelo de la sociedad que en ocasiones no se siente representada por los partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, porque ya tienen también sus estructuras, tienen su militancia, tienen su ideología y te tienes que adaptar o adoptar a la ideología de tu partido para abordar los principios que le dieron origen y que le dan vigencia. Ah, pero también como ciudadano independiente hoy tendrá la oportunidad de participar para todos los cargos de elección popular en el Estado, en la próxima elección. Y las reglas van a venir. Ya la reforma viene en la Constitución, las independientes ya se han promovido. Pero vienen las reglas claras, precisas en el Código Electoral. Vendrán en el proceso que iniciaremos ahora en junio. ¿Pero van a ser accesibles o van a tomar lo del nacional? El 1% de la lista nominal de electores. Es decir, es algo muy fuerte. Sí, pero el nacional es fuerte. Pero a nivel estatal, imagínate que el 2% para la elección de gobernador, si son 400, 500 mil electores, el 2% ¿cuánto te da? 10 mil. Si 10 mil ciudadanos te respaldan, tú puedes ser candidato independiente. Ya casi lo ganaste. No, necesitas muchos más de 150 mil votos para darme elección. Ya 140, 150. Entonces, sin duda, ¿por qué se requiere un respaldo ciudadano? Porque accedes a tiempos de radio y televisión. Accedes a prerrogativas públicas. Sí, pero no puede ser que accedan todos los que quieran sin tener respaldo ciudadano mínimo suficiente para decir, él, tienes oferta, tienes respaldo y tu propuesta está llegando a los colimentos. Sí, no es carmés. Es una seriedad. Hay que darle la formalidad que requiere, pero también el respaldo de... Si eres ciudadano, pues necesitas el respaldo de la ciudadanía solamente. Y un mínimo. Se requiere un mínimo para de ahí partas en tu campaña. Si no tienes un mínimo de respaldo social, luego entonces ¿cómo vas a buscar competir en igualdad de condiciones quienes ya traen una base social es muy sólida? ¿Y qué? Si le vas a dar prerrogativas públicas de recursos económicos, le vas a dar tiempo de radio y televisión, lo vas a someter a las reglas del juego electoral en las mismas condiciones que los demás candidatos, luego entonces se ocupan ciertos requisitos y habrá que cubrirlos. Para un distrito local, si es un porcentaje similar, bueno, para un distrito local ocuparás, ocuparás cuando mucho, 600, 700 o mil electores. Pero ahora hay ayuntamientos que con 300 ciudadanos o 200 que te apoyen, la vas a hacer como candidato independiente. Eso es lo que se va a requerir. Ah, pero también en los ayuntamientos, los candidatos independientes en Colima van a tener posibilidades de tener una voz ciudadana. Si más de la mitad del distrito se registran candidatos independientes y de entre todos obtienen más del 3% tienen derecho a un diputado. ¿Quién va a ser el diputado? El que obtiene el mayor porcentaje de votos. Es importante, fíjate. Es algo que te da una posibilidad real de tener una curula en el Congreso Ciudadana.